Bueno, el exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Alejandro Vera Jiménez, se encuentra prófugo de la justicia desde el martes por el delito de peculado por más de 450 millones de pesos. Así lo determinó una jueza del Estado luego de que Vera Jiménez no se presentó a la audiencia judicial que se le había fijado. Ya es buscado por la policía para ser detenido.